A 17 días del terremoto de 7.8 grados, cuyas víctimas aún no terminan de contabilizarse, los nepaleses fueron sorprendidos este martes por otro fuerte temblor, que terminó por derrumbar cientos de construcciones dañadas. El terremoto de magnitud 7.3 grados acudió a una remota zona montañosa de Nepal este martes, matando al menos a 42 personas y dejando 1.129 heridos, además de provocar diversos deslaves, según informó el Ministerio del Interior. Helicópteros de rescate fueron enviados de inmediato a distritos del noroeste de la capital Katmandú, donde el gobierno cree que fue la zona más golpeada. El temblor de hoy se localizó a más profundidad que el anterior, a unos 18.5 kilómetros, 11.5 millas, frente a los 15 kilómetros, 9.3 millas de entonces. En un breve espacio de tiempo se registraron al menos seis potentes réplicas, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El aeropuerto internacional de Katmandú, que se ha transformado en un centro para canalizar la ayuda internacional, fue cerrado temporalmente. Los primeros informes apuntan a que al menos dos edificios se vinieron abajo en la capital, aunque uno de ellos se encontraba vacío por los daños sufridos en el terremoto del pasado 25 de abril. MMS Televisión MMS Televisión MMS Auto MMS Televisión MMS MMS Las MMS Gracias.